Relichia infinita en Gotofua Ragnarok, para esto solamente tendremos que combinar ciertas armaduras, en lo que es el peto estaremos usando el de Gipto Mader, en los guardarranes estaremos usando los de Berserker y en los guanteletes estaremos usando los de Berserker. Una vez tengamos todas las partes de la armadura equipadas y mejoradas al nivel máximo tendríamos relichia infinita, ya que al momento de utilizarla con la armadura se recargará un 70% más rápido, o sea que tendremos la relichia siempre cargada y la podremos utilizar las veces que queramos. Así que ya sabes como tener...